Amor pirata, aplausos para mi querido Chocula, aplausos niños aquí en el escenario, vámonos, música. Felicarlos a mis grandes amigos, Sergio Argote, Nando Torres y Octavio Rodríguez. Ahí aprendí todas las canciones. Y mi arreglista, Marco Camargo, que fue el que hizo la música. Gracias. A ti. Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo y dos, en un beso todo pie. Somos un café y un cenicero, en el bar que ya sabemos, y a la misma hora que ayer. Somos una cena de algún día, y el poema que hoy te escribo, en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel, y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, el equilibrio por el frío de las culpas. Los dos sabemos que ese amor, frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos, estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor. Pero a tu lado. Un saludo. Un saludo. Un polo tejido en el saxofón. Un saludo. Somos el destino, así lo quiso. Un puñado de argumentos, justificando un porqué. Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que quieres tú también Somos por el suelo tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a mí Y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga El equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Todo ¡Ay, Dios Santo! Felicidades, Chocula Muchas gracias Oye, para llorar, para bailar Para bailar la canción, pero no le hace para... Para abrazar Oye, qué bonito, qué bonito interpretar esa música de esta manera Y que no se pierda ese romanticismo, ¿no, Chocula? Tal vez con dolor ciertas melodías, pero... Sí, es el romanticismo El romanticismo puede variar en mucha alegría En mucha tristeza Las canciones tienen eso Los compositores tienen ese... Ese don de contar una historia de muchos años O de muchos meses Y hacerla que nos enriquezca en tres minutos, ¿no? Exactamente Es algo maravilloso Pues bueno, si quieren conocer más de Chocula Ya saben, aquí atrás de Facebook De Hola Mexicali Para que tengan sus datos Para eventos y demás Claro que sí Para clases también de canto Claro que sí Gracias, Juan Manuel Muchas felicidades a todo Televisa Han crecido enormemente Sí, te vamos a invitar nuevamente ya, tranquilo Gracias, ¿eh? Debería 15 minutos sin llegar Antes de hacer como una hora Muchas gracias Gracias Nos vamos a corte Y más adelante la receta de cocina Que va a estar deliciosa Te queremos, Chocula Gracias Gracias Muchas gracias Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!